¿Qué es el presidente de Cristina? No han sido siempre conmigo, pero no me importa porque para mí la lealtad es un valor. Perdón, ¿no vas a referir el caso en que no fueron leales con vos? No, porque no importa. Creo que cada uno sabe dónde estuvo la lealtad y dónde no estuvo. Yo soy leal porque sé que la lealtad es un valor y no soy de los que piensan que lealtad con lealtad se paga. Yo soy leal por principio, no soy leal esperando algo a cambio. Y yo lo voy a seguir siendo, lo voy a seguir siendo. Bueno, para tu coleto te voy a recordar un episodio de uno de los empresarios que están más cerca de Kirchner, sobre el cual se cuentan historias de ellos y Kirchner, que un día me contó hace muchos años que él estuvo distanciado de Kirchner durante un año y medio y nunca supo por qué. En realidad él no estuvo distanciado. Kirchner, nunca más le atendió el teléfono, nunca más lo saludó, nunca más le habló, hasta que un año y medio después, un día lo llamó y era como si lo hubiera visto ayer y empezaron de vuelta y hoy está pegadísimo y digamos que está beneficiado por el Estado. Pero, en fin, ese es otro tema. No, yo no espero beneficiarme. Yo lo que creo es que hay ciclos en la política. Yo realmente estoy seguro de no haberme equivocado. El día que lo ayudé a Kirchner y a Cristina a llegar al gobierno. Y también creo que hay un punto de inflexión después de la resolución 125 y del 28 de junio. Porque en ese lapso pudo haber cambiado cosas el gobierno para entenderse mejor con la sociedad. Y bueno, en ese lapso no ocurrió. Y yo creo que ahora tenemos que empezar a preparar un futuro. No es esta estupidez del kirchnerismo vandorista. No, no, es a partir de Kirchner tomar lo que nos sirvió de la experiencia y corregir. Tengamos más respeto por vandor. Sí, pero viste que hay muchos estúpidos que dicen ese tipo de cosas. Había algo que se me quedó ahí antes de pasar a este capítulo. Vos notaste, porque esta manifestación de rencor, de ninguneo, uno lo ve en Canal 7. Vos manejaste Canal 7 durante cinco años. La gente que está en Canal 7 todavía de un modo u otro trabajó con vos, respondía a tus instrucciones. Más o menos. Bueno, más o menos. Pero de cualquier modo, hoy vos en Canal 7 no aparecés. Sí, no importa. No, bueno, pero digo, porque algunos no asocian o no grafican a este episodio. No, hay un punto. Yo en eso no le cargo las tintas ni a Cristina ni a Néstor. Hay un montón de tipos, hombres y mujeres, de personas, que muchas veces son más papistas que el Papa. Y piensan que se congracian con Kirchner o con Néstor, con este tipo de cosas. ¿Néstor no es un señor de alta ejecución para esas cosas? No, no, yo estoy seguro que no le está prestando atención a lo que pasa en Canal 7. Si vos fueras presidente, ¿a quién llevarías de ministro de Economía? ¿Qué pregunta? Seguramente a Roberto Labaña. ¿Te sentís tan identificado con él? Yo creo que él le aportó mucho al gobierno. Sin ninguna duda, yo creo que le aportó muchísimo al gobierno. Y contrariamente a lo que él creyó durante mucho tiempo, espero que ya no lo crea, yo lamenté mucho su partida. Fue un hombre valioso, sin duda. Por supuesto no mantendrías a Julio De Vido en el gabinete. Bueno, ya empezamos a hablar de muchas hipótesis, pero creo que ahí, no sé. Yo lo que sí creo que Roberto Labaña podría ser el ministro de Economía. ¿Sobre hipótesis o posibilidades? También tengo una muy alta consideración por Martín Lustó, que es un hombre valiosísimo. También tengo una alta consideración por Prat-Gay, por ejemplo, que es un hombre valiosísimo. Tengo todos los que choquen. Sí, bueno, sí, también tengo una muy alta consideración por Peirano. Yo creo que hemos perdido mucha gente valiosa. Digamos, Peirano se fue, pero más o menos... Perdimos mucha gente valiosa. Son todos nombres valiosos que perdimos, sin ninguna duda. Y esas son las cosas que yo creo que debemos, por lo menos, autocriticarnos en reserva, pero autocriticarnos. Escúchame, el grupo este que estás tratando de constituir, que es una especie de remedio del grupo Calafate. No sé si es un remedio, porque el grupo Calafate... Claro, el grupo Calafate tiene una visión pública y una visión real. La visión real es que fue un grupo que surgió para tratar de ponerle progresismo a una candidatura de Dualde que parecía carecer de eso y que se llevó a todo el peronismo progresista detrás de Chacho Álvarez. Y como en verdad Kirchner era el único que apoyó a Dualde en aquel momento, lo hicimos en Calafate y quedó el grupo Calafate. Y con el correr de los años, eso se convirtió en el germen del kirchnerí. Sí, pero fue otra cosa. Yo lo que estoy tratando es hacer un replanteo a mi generación. Lo que le estoy planteando a mi generación es que llegó la hora de dejar de buscar a nuestros padres para que resuelvan los problemas, que tenemos que hacernos cargo nosotros. O sea, un parricidio sobre Dualde, Reutemann y todo eso. No, no es un parricidio, me causa gracia del concepto. No, porque yo quiero rescatar de Dualde lo mejor que tuvo, como quiero rescatar de Keystone lo mejor que tuvo. O sea, que le querés hacer un lugar con una placa. Yo disfruto mucho de mis charlas con Dualde porque aprendo muchas cosas con él. Y la verdad es que no tendría ningún empacho en seguir escuchándolo el día de mañana. Y también a Kirchner, yo he aprendido mucho. Pero no como presidente. Pero es que yo creo que la sociedad está reclamando otra cosa. Mirá, Roberto, la sociedad lo que no soporta más es que la suerte política dependa de la pelea de dos personas. Yo el otro día lo escuchaba a Dualde con todo el respeto que tengo por él. Y el cariño, él sabe cuánto lo aprecio. Y lo escuchaba y entonces Dualde venía y decía que llegaba la hora que la nueva política era la política de los consensos. Entonces había que consensuar y él se jactaba de llevarse bien con todos, de no tener enemigos, de no tener odios. Y tuvo un rato largo explicando cómo era esta política de los consensos. Inmediatamente después le preguntaron, ¿qué va a hacer inmediato? Terminar con Kirchner, dijo. Bueno, yo creo que la gente está buscando otra cosa, está necesitando otra cosa. Pero el día que va, según las encuestas, el día que va a votar la gente, lo primero que quiere hacer es terminar con Kirchner. Sí, tal vez, tal vez. O sea que lo que está diciendo Dualde es la expresión de lo que ve en las encuestas. Claro, pero a la gente no le importa mucho terminar con el otro si el que le gana al otro no sabe qué hacer. Porque esto ya lo hemos vivido, ¿eh? No, no. Yo me acuerdo siempre con Menem, todos votaron contra Menem a De la Rúa y después De la Rúa no supo qué hacer y en dos años se puso el país encima. Yo lo que creo es que debemos saber lo que queremos hacer y debemos explicarle a la gente lo que queremos hacer. Bueno, te vamos a dar oportunidad en otro programa. Con todo gusto. Pero hay algo que me encantaría saber porque cuando alguien quiere ser presidente, cumple una serie de convenciones. A ver. Una de las convenciones es tener una... ¿Vos te das cuenta que con esto que va a decir, van a publicar mañana, Alberto Fernández volvió a decir que quiere ser presidente? Sí, bueno, pero no está tan mal en última instancia. Está bien, está bien. Vos estás separado. Sí. Nunca vi un presidente solo. Sí. Bueno, no, no estoy solo. Estoy separado, pero no estoy solo. Digo, yo he repuesto mi relación, una relación propia. Pero digo, finalmente también es parte del fin de la hipocresía con la que tanto, tan mal me llevo de la sociedad argentina, ¿no? ¿Te serías como Scioli? Mirá, yo creo que en la Argentina hay mucha gente... Porque Scioli tampoco se ha casado. Y ha tratado de recomponer su vida. Y la verdad yo detesto a los que tratan de recomponer las formas de sus fracasos antes de otra cosa. Yo en eso estoy tranquilo conmigo mismo. Y sé que no soy un hipócrita. Bueno, te agradezco la presencia. De Hipocresías hablamos otro día. Dale. Y te felicito por estar tanto tiempo de pronto con Dualde y con Kirchner y pensar o sentir que te dicen cosas importantes. Pero es que lo dicen. Hay que hacer el esfuerzo de encontrar en cada uno... Mirá, las sociedades que progresan potencian las partes buenas de los otros. Nosotros tendemos a potenciar las partes malas. Con esta frase los dejamos y los invito a verlo a José Luis Esper, un economista que de vudú no va a hablar bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!